Buenas noches a todas y a todos. El mensaje de esta noche es el mensaje número 19, es decir, 19 domingos en los que he compartido con todas las familias la información relacionada con la pandemia, así como el estatus del semáforo epidemiológico nacional. Quiero informarles que pasamos a semáforo naranja. Y como ustedes saben, el reto 40 días por Oaxaca concluyó. Pero no debemos de bajar la guardia, pues esta acción demostró una vez más que unidos somos invencibles. Domingo a domingo hemos construido juntos y juntas las acciones enfocadas para cuidar la salud de todas y todos. El objetivo principal es disminuir los contagios por COVID-19 y con ello disminuir el número de hospitalizaciones y por consecuencia reducir el número de muertes en nuestro estado. Queridas familias, hoy les quiero decir que gracias al compromiso de usar cubrebocas en espacios públicos, así como seguir las recomendaciones de sana distancia y lavado de manos, hemos conseguido que se reduzca en un 35 por ciento el promedio semanal de contagios diarios por COVID-19, así como en un 36 por ciento el número de personas hospitalizadas. Es importante continuar con la estrategia de crear acciones coordinadas con el fin de atacar de forma focalizada los brotes de contagio en diferentes municipios. En Santa Cruz, Jojo Cotlán, Santo Domingo, Tehuantepec, San Juan Bautista, Tuxtepec, San Pedro, Mixtepec, Clajiaco y Santa María Aguilache, tenemos programadas acciones para reforzar los cuidados durante este mes, aplicando pruebas rápidas, informando a la población, repartiendo cubrebocas y gel desinfectante a base de alcohol para frenar la propagación del virus en la población. En este mes patrio, quiero hacer una reflexión con ustedes, decirles que cuidar de nuestra salud es una excelente manera de demostrar nuestro amor por México, porque cuidando de nuestra salud y la de los demás, ayudamos a que México sea un país cada vez más próspero. Y el uso de cubrebocas se mantiene como obligatorio. El uso de cubrebocas es una muestra de respeto para los demás. Los invito a conmemorar la independencia en México de una forma distinta, siendo responsables. Aún no podemos tener eventos ni fiestas, por lo que la celebración del Grito de Independencia se realizará a puerta cerrada y únicamente se llevará el acto protocolario con las medidas de sanidad adecuadas. De igual forma, les recuerdo que el desfile militar fue suspendido de forma definitiva. Debemos continuar haciendo esfuerzos para evitar contagiarnos. Por eso, hemos preparado para ustedes una transmisión especial por Corte B. A través de esta señal de radio y televisión, se transmitirá para que desde la seguridad, desde su casa, puedan gritar fuerte ¡Viva México y viva Oaxaca! Los convoco de forma voluntaria a extremar cuidados y recomendaciones. Es momento de demostrar nuestro amor por Oaxaca, por México, por nuestras familias y redoblemos los esfuerzos para privilegiar la salud y la vida. Es necesario que sigamos respetando medidas sanitarias que ya se incorporaran a nuestro estilo de vida, como la sana distancia, el lavado de manos frecuente y, repito, insisto, el uso concreto de cubrebocas en los espacios públicos. Que viva México y que viva Oaxaca, y que vivan todas y todos los héroes y heroínas que hoy combaten a esta enfermedad, arriesgando sus vidas en los hospitales. Gracias al sector salud. Buenas noches.